Jujuy Se construyen ilusiones, ay que lindo que es Jujuy Jujuy, que linda sos, y tu fiesta nacional Es el premio que te ha dado Dios, por ser capitán del amor Jujuy, que linda sos, y tu fiesta nacional Es el premio que te ha dado Dios, por ser capitán del amor Jujuy Juntos, cada día, como nosotros debes estar Ven a Jujuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional que los estudiantes Ven a Jujuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional que los estudiantes Mucha, mucha gente, de todas partes, te encontrarás Con una flor y una canción, primaveral te esperarán El comercial, el nacional, y muchos, muchos más Con una flor y una canción, primaveral te esperarán El comercial, el nacional, y muchos, muchos más Juntos, cada día, como nosotros debes estar Ven a Jujuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional que los estudiantes Ven a Jujuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional que los estudiantes Ven a Jujuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional que los estudiantes Ven a Jujuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional que los estudiantes Ven a Jujuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional que los estudiantes Ven a Jujuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional que los estudiantes Ven a la fiesta nacional, voy a cantar, todo es mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional, toda es mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional que los estudiantes Gracias por ver el video